Por el marco de la puerta. Álvaro dormía boca abajo sobre la cama de Rosa. Vestido y con los zapatos puestos. Se acercó lentamente hacia él. ¡Ja! Que nunca había pensado. Un minuto después, dormía profundamente. A la mañana, a la mañana, adentro Rosa estaba abriendo la ventana. Retrocedió hasta el desván. Vio al pie de la escalera una aspiradora. Había cometido el error de salir del cuarto sin llevarse su mochila. La había dejado debajo de la cama. También había dejado una revista tirada en el suelo. Y el hueso de la pata de pollo, que había sido su cena, salió del desván. Y se acercó a la zona donde estaba la aspiradora. Le sacó el adaptador al enchufe. No había terminado de esconderse cuando ropa la fecha de que José María se escondía en la mansión. En ese momento lo hubiera descubierto. Pero no la tenía. Así que agarró la aspiradora y se metió a ver por una fracción de segundo. Una mano aferrada a la puerta del desván. Y el perfil de una cara, con un ojo clavado en ella. José María se metió en el cuarto. La revista Rosa la había dejado sobre la cama como si no le hubiese llamado la atención. Pero el hueso de la pata de pollo no aparecía voz de Rosa, que volvía. ¡Arriba, señora, limpiando! No tenía tiempo de seguir buscando el hueso de pollo. Agarró la mochila y corrió a esconderse al desván. Imaginó que Rosa encontraba el hueso. Imaginó que se lo contaba a la señora Blinder. Y ésta llamaba a la policía. Agrega. Agrega.